Representantes de la micro y pequeña empresa aseguran que el convenio con el gobierno fue hecho por un grupo minoritario que no los representa, ratifican que no pueden pagar el segundo aguinaldo aunque se permite entregar una parte en especies. Estamos muy preocupados con seguridad, nada está dicho, el mismo ministro escucha su palabra donde va a haber una reglamentación. El acuerdo suscrito entre el gobierno a las pequeñas y medianas empresas solo fue hecho con un mínimo porcentaje del sector según representantes en Santa Cruz que están preocupados por esta situación. La reunión que hubo el día de ayer en La Paz ha sido una minoría, una minoría que lastimosamente se ha tomado todas las atribuciones para el sector productivo. Nosotros consideramos que no fue consensuado y la consigna era el no pago, es imposible. El dirigente en Santa Cruz ratificó que no se podrá pagar el doble aguinaldo. Lo hemos dicho, es imposible, es imposible hacer el pago y yo no sé cómo es que harían cuando hay una imposibilidad, hay un decrecimiento, hay cierres donde esto significa cierres de muchas MIPES. Entonces es algo imposible, no es un capricho del sector, no es un capricho mío, simplemente es una realidad que estamos viviendo. Sin embargo el sector aún tiene la esperanza de que esta posición sea reconsiderada en el proceso de reglamentación de este acuerdo.